Bien, José Luis Burtoboy con nosotros, uno de los mejores arqueros que ha tenido nuestro país. Nacido en Santa Fe, Santa Fe Capital. Santa Fe Capital, sí. ¿Más santafesino que los alfajores o no tanto? Creo que son anteriores los alfajores. Son anteriores, después vino Burtoboy. Por lo menos tiene prestigio. Sí, claro que sí. Bueno, péndenos un poco primero. En Tandil está, porque ha dejado muchos amigos, su paso por ferro, ¿verdad? Mi paso por ferro, sí. Es un paso importante en la historia de ferro, porque, digamos, nos encontramos ahí un grupo de jugadores que hicimos una campaña muy linda, muy satisfactoria, y bueno, creo que ha quedado buena historia del club eso, ¿no? Sí, sin duda. José Luis, más o menos, ¿por qué año fue su paso por ferro? Mirá, nosotros los jugadores de fútbol no nos manejamos con posibilidades, somos muy precisos en los años. Ajá. Así que no nos podemos equivocar nunca. Uy, bueno, entonces la tiene muy presente. Años 77 y 78. Mirá. Con ferro campeón. Con ferro campeón. Con ferro campeón. Sí, sí. Qué satisfacción, ¿no? Porque, bueno, un club tan intenso como es Ferro en varios sentidos, hoy lo sigue siendo. Bueno, en aquel momento le tocó jugar junto a... ¿a qué jugadores que recuerda? Sí, a todos recuerdo, pero sería imprudente si me olvidara de alguno. Muy bien. Pero, de alguna manera, por decir algo, el capitán era Benaites. Correcto. En él, digamos, me recuerdo de todos. ¿Blanco? Sí, Horacio, claro. Horacio. Claro. Es amigo, además. Sí, soy muy amigo, cada vez que paso o vengo a Tandí, paro en su casa, él me hospeda ahí. Ah, mirá qué bien. Sí. Bueno, ¿y cómo fue su experiencia también de jugar con Hugo Gatti? Y fue un desafío, porque en realidad desde el comienzo se sabía quién era quién, ¿no es cierto? Entonces, mi propósito era estar siempre bien preparado para cuando él nos hubiera. Así que eso era... Pero fue muy linda, porque fue un compañero muy solidario, muy buena gente conmigo. Yo jugué muchos partidos mientras él estaba, porque en algunos lugares no le gustaba jugar y en otros lugares, bueno, porque estaba en la selección, él también en ese momento. Entonces, sí, jugué mucho con él y hablamos mucho de fútbol, por supuesto, ¿no? Hasta nos concentrábamos juntos. Claro. Pero fue linda experiencia, muy linda. Era una persona agradable. Agradable. Agradable, sí, sí. Una persona agradable en el ambiente íntimo, ¿no? Ajá. Parece otra cosa fuera de... parece un soma, fuera de su intimidad, pero es muy sencillo. Hugo Rodríguez, que es un gran periodista deportivo aquí de Tandil, dice, primer bicampeón de la historia y el segundo por primera vez en la historia de Tandil. Se definió por penales contra Independiente. Aferro lo dirigía Aldo Villar, dice Hugo Rodríguez. Así es, ni más ni menos. Fue una final que definimos por penales en el estadio municipal, en el estadio de la Liga y, bueno, nosotros ganamos ese partido en esa instancia, por instancia de los penales y, bueno, fue otro campeonato que obtuvimos con ese grupo, ¿no? Sí, sí. José Luis Bortoboy, esa es la voz que ustedes están escuchando. Seguramente muchos lo recordarán. Bueno, su paso por boca o aquí en Ferro, que ha dejado muchos amigos. El tapado por Hugo Gatti, decían algunos. Exactamente. Pero después, bueno, después vamos a seguir hablando de su paso como arquero, pero del arte de los tres palos a los cuadros, a la historia griega, a la mitología griega, su nombre muy culto, Bortoboy. No, 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 soy inquieto, nada más. Hay cosas que me gustan y trato de desarrollarlas o de interesarme, nada más, pero no, no, nada que ver con un, digamos, con una persona demasiado culta. Me gusta y, bueno, y leo, también me gusta el arte, en algún momento lo practiqué, tuve la suerte de tener... ¿Desde qué lugar practicó el arte? Era autodidacta. Tomamos los pinceles, o tomo los pinceles cada vez que tengo ganas, y cada vez que tengo ganas tengo que, bueno, alivianar un poco el pulso, porque... ¿Quién es su pintor favorito? ¿Quién le gusta? Bueno, he leído bastante, pero bueno, obviamente, lo que más me gusta ha sido Miguel Ángel, por supuesto. Miguel Ángel. Sí, sí, claro. Nada más ni nada menos. Sí, pero bueno, sí, he leído todas esas cosas, algunas ya me estoy olvidando también, ¿eh? Pero sí, sí, leí toda la etapa del Renacimiento, fue un momento extraordinario en el desarrollo del arte, así que no tiene desperdicio. Tuve la suerte de ir a ver el Museo del Louvre y estar frente a la Yoconda, como si estuviera frente a ti, mirá, fíjate vos. Habla de Paola, ¿eh? A esa distancia. Ni más ni menos. Así. Entre él y la Yoconda había un vidrio, ahora entre él y Paola está en Diarén. Claro. Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, fue muy emocionante. La Yoconda es pequeñita. Fue muy emocionante. Claro. Muy emocionante. El Louvre, ustedes saben lo que es, arte todo, piso, techo, columna. Imponente. Y después todo lo demás. ¿Y de Miguel Ángel pudo ver algo? Sí, he visto. ¿Hay algo ahí también? Sí, también hay algo, sí. Estoy un poco olvidado también de algunas cosas. Pero sí, sí, por ahí recuerdo bien y lo disfruto, ¿no? Claro. Lo traemos a Tandil. Estamos con José Luis Bortoboy, gran arquero, pero además hombre multifacético. Yo esto no lo sabía. ¿Trabajó en Radio Tandil? Periodista. Periodista. ¿Trabajó en Radio Tandil? ¿Trabajó en la época de Horacio Angelillo? Claro, él era el encargado de deporte. Yo lo que hacía en Radio Tandil eran los informativos. Nada menos. Tenía medio turno, que eran de tres horas, no sé cómo era ahora. Y cada media hora salíamos al aire. Entonces redactábamos. ¿Cortaba la teletipo? No tan. No tan. Se redactaba más. No, porque tuve una experiencia tan linda, tan linda, porque yo tenía una oficina en la municipalidad, en el Museo de Bellas Artes, y estaba exponiendo un señor, Horacio del Trame, se llama, o se llamaba, no sé si vive, de Lomas de Zamora. Y bueno, y lo vi tan humilde ahí, porque estaba con su esposa, pernoctando, este, de una manera muy básica. Y bueno, y empecé a, en los informativos, a comentar sus cuadros. Y, y pudo vender algunos cuadros. ¡Qué bueno! ¡Ah, pero mío! ¡Qué bueno! Una experiencia hermosa. ¡Qué bueno! Trabajó en la municipalidad también, secretario de prensa. Sí, sí. Fernández Trinchero era intendente. Sí, era Fernández Trinchero, era así, sí. Sí, entré como, lo que pasa es que yo ya venía con trabajo de, de, de experiencia de trabajo, yo era, trabajaba como taquírafo en el Senado de Santa Fe, entonces, bueno, este, después vino el golpe, nosotros quedamos excluidos y, y vine con esa experiencia que realmente le da capacidad a uno para ciertas cosas, entonces me pusieron muy cerca del intendente y me fueron dando cada vez más responsabilidades, en poco tiempo, ¿no? ¿Y cuál de todos sus trabajos, sus actividades le apasionan más? Porque taquírafo, periodista, es pintor también, o por lo menos un amante del arte, arquero, ¿cuál de todos los rubros, digamos, le apasiona más? No, todo me gusta, lo hago, me gusta todo. Ahora hay algo, no sé si hay una escala de gustos, ¿no? Pero lo hago, lo hago con mucha pasión, hasta lo más sencillo, todo le pongo el, la impronta de la creación, ¿no? De la creatividad, así que, pero sí, me gusta todo, todo, todo. Los oficios me gustan, es una cosa muy sencilla, muy sencilla, muy rutinaria, hasta eso me gusta. Todos los oficios de la electricidad, plomería, carpintería. Sí, el oficio de albañilería, todas esas cosas me gustan, sí. Yo ahí está dirigiendo técnicamente una selección, me dijeron, una selección de médicos. Ah, sí, dirijo un equipo de médicos de Santa Fe, hace muchos años, desde que me fui de acá, ¿eh? Ah, ¿en serio? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, sí, hace mucho. Y claro, nos preparamos siempre para algunas olimpíadas médicas que hay anualmente, donde concurren todos los médicos deportistas y yo me encargo de dirigir el equipo de Santa Fe de fútbol. Así que, bueno, también hago eso. Qué bien. Bueno, ahora en un ratito vamos a profundizar más acerca de su familia, tiene hijos aquí en Tandil, y nos enteramos que estuvo de visita y le gustó mucho la picada, se había allá, lo trajo de nuevo el recuerdo de Tandil, los salamines, los quesos, y tuvo un paso por el hospital. También, sí, claro. Para ir probando todos los servicios. Pero fue buena experiencia, que eso es lo importante, el fin de la historia, digamos. Sí, sí, llegamos acá con mi hijo mayor y nos juntamos en una familia de cuerpo técnico de Santa Marina, donde hay un hijo trabajando, entonces llegamos tarde y lo único que quedaba era una picada muy fuerte, irresistible. Irresistible. Riquísimo, riquísimo. Me abusé un poco de eso. Mejor dicho, me olvidé de que tengo una insuficiencia, entonces me hizo mal. Y ahí, ahí, visitó, digamos, hizo probar los servicios del hospital. Bárbaro. Ah, sí. Extraordinario, sí. Llegué con una crisis, también emocional. ¿Qué sufre? ¿Qué tipo de insuficiencia? Cardíaca. Cardíaca. Sí, sí. Entonces, claro, por ahí tengo sensaciones de que me falta el aire y esas cosas, me pongo muy emotivo. Y entonces llegué ahí y casi no quiero recordarlo. Está bien. Lo único que digo es que estoy agradecido. Claro, lo bueno es que tuvo una buena atención, que lo cuidaron, que salió todo bien y que la gente de aquí de Tandir lo trató muy bien. Muy bien, demasiado bien. No sé si no me agradezco tanto, pero muy bien, ¿eh? Seguro que sí. Vamos a hacer una pausa. Después quiero leer una frase que parece... Se la atribuyen a Horacio Angelillo. Ah, pero después de la pausa. Se la atribuyen a Horacio Angelillo. Usted nos dirá si es cierto o no. Vamos a hablar, porque compartió el plantel con el Tano Pernilla. Tandir es el Tano Pernilla. Claro, sí. Vamos a hablar de eso. Se me entusiasmó a mí. Ah, lo entusiasmó. Ahora después nos cuenta. ¿Y qué dijo Sergio Boicochea? Ah, también. Y le vamos a conocer bien las manos. Es muy alto. Muy alto. Ahora está sentado y también, bueno, la gente de la radio no va a poder ver, pero recién nos saludábamos y es muy alto, ¿eh? Total. José Luis. ¿Todo ese pelo es suyo? Sí, es así. Ah, también tiene una melena importante. Impresionante. Es una... Lo bueno que conservo, ¿eh? ¿Una imprudencia preguntarle la edad? No, tengo 72 años. 72 años. Sí, 72 años. Señoras, señores, estamos aquí con Grande, un príncipe de los tres palos, con José Luis, en Burtuboy. Con él estamos. Y ya seguimos charlando después de la pausa. Estamos con José Luis Burtuboy. Bueno, José Luis, nos decía recién fuera de micrófono que tiene tres hijos. Sí. Son tres varones. Tres varones, sí. Todos dedicados al fútbol. El mayor, para seguir un orden, ¿no? El parquero dejó hace un tiempo de atajar, de jugar. Y está en Buenos Aires. Trabajando afectado al fútbol. Después tengo el segundo, el estandilense. Este año cumple 40 años. Y está radicado en México. También afectado al fútbol. El fútbol. Y el menor está afectado a Santa Marina. Está, integra el cuerpo técnico de Santa Marina desde hace un mes, un poco más. Y, bueno, esa fue mi producción, ¿no? Que nos confocan. ¿Y todos futboleros? Todos futboleros. Todos futboleros. Sí, sí. Lo que pasa es que yo nunca dejé de practicar y de afectarme al fútbol. Siempre estuve dirigiendo mucho. También he dado clases de algunas materias en la asociación de técnicos. Entonces, claro, ellos vivieron todo. Transmitieron desde la cuna, ¿no? Desde la cuna, desde la genética también, por supuesto, ¿no? Alguien dice que Sergio Boicochea dijo, Burtuoy es el que más se revuelca, el que más se golpea en los entrenamientos, pero el que menos actividad tiene en los partidos. Claro, cuando estaba con Gatti. ¿Le ponía mucha garra? Y hay formas y formas de jugar. En realidad, el arquero debe transmitir y trascender, ¿no es cierto? Entonces debe transmitir orden a su defensa. Y eso a veces nos ahorra algún revolcón, ¿no? Claro, así es. Ya casi como necesario. Y los estilos también, el estilo de jugar un poco adelantado, de cortar la jugada cuando se debe, cuando salir del área y todas esas cosas. Y nos evita un poco algunos revolcones, ¿no? Eso va cambiando también con los sistemas, con las canchas, con la calidad de la pelota. Miró el Mundial en la selección, ahora en el último. Y qué opinión le merece, sobre todo el accionar de los arqueros en la selección. Muy buenos. Muy buenos, me encantaron. Y es muy difícil atajar hoy, ¿eh? Con las pelotas que son diferentes, son livianas. Los que sotean también son muchos más precisos, son mejores. Los arqueros en realidad ofrecieron unas actuaciones extraordinarias, los arqueros me encantó, los arqueros. Es una de las cosas más destacadas de este Mundial, ¿eh? Ajá, ajá. ¿Y los arqueros de nuestra selección? Y los arqueros de nuestra selección no tuvieron casi oportunidad, pobre muchacho, la verdad, no tuvieron casi oportunidad, porque jugaron... Hay uno de ellos que metió un poco la pata, ¿no? Y fue un... En realidad fue un error personal, pero es eso, nada más, ¿no? Hay que... Por supuesto que tiene una trascendencia muy grande, ¿no? Pero... ¿Cómo vivía eso usted como arquero, José Luis? José Luis Bortuboy está con nosotros aquí en el desayuno, porque da la sensación que el arquero tiene más responsabilidad que el resto del equipo. No debería serlo, es un equipo. Sin embargo, los errores los paga más caro un arquero. Sí, lógicamente. En realidad tendrían que dividirse las responsabilidades. Pero es parte del deporte. Cada vez que uno está más atrás o más cerca del arco, más responsabilidad tiene. Entonces es más visible también. Menos se perdona, porque uno se pone la camiseta y entonces quiere y desea que todo sea perfecto. Pero también se equivoca. Sí, claro, cuando hay un error es bastante doloroso. Están como en la terapia intensiva de un hospital. Ahí es como el momento crítico. Ahí pasa o no pasa. Así es. Ni más ni menos. Ni más ni menos. ¿Le gusta que los arqueros jueguen con los pies? Que la toquen mucho o no? Que se queden ahí atrás solo. ¿Estás preparada esta chica, eh? Ya está preparada. Ah, lo sabes. Todos los aspectos. Sí, en realidad es lindo y es necesario. Hoy en día los sistemas de juegos imponen que el jugador, que el arquero sepa jugar bien con los pies, que sepa elegir con quién jugar cada vez que él tiene la posibilidad de optar. Entonces es un recurso imprescindible hoy para el fútbol moderno, ¿no? Por lo menos para el fútbol profesional. Qué bueno. Bueno, acá hay varios mensajes de oyentes, pero que quería leerle primero este, el de Kuki. Dice, yo lo vi atajar. Dice, qué arquero. Soy Kuki Luqui. Kuki Luqui, que nos escribe acá. Yo lo vi atajar. Y bueno, tanta gente de Tandil lo ha visto atajar. Claro, sí. A Bortoboy. Después, ¿y cómo fue convivir con el Tano Pernía, digo, en la cancha? ¿En los entrenamientos? Sí, fue muy lindo, porque el Tano es una persona muy seria. Tengo lindos recuerdos de él, porque cuando estábamos concentrados, por ejemplo, él se levantaba los domingos más temprano que todos. ¿Ah, sí? Y ¿a qué? Se levantaba, iba a limpiar su auto, ¿no? Levantaba. Las dos pasiones, el fútbol y la... Claro, iba hasta donde estaba estacionado el auto y le abría el capó y todas esas cosas. Le hacía un repaso general y hablaba de auto, hablaba mucho de auto. Pero bueno, la experiencia que tuve es que cuando vinimos a jugar un partido amistoso a Tandil, veníamos de una pretemporada en Mar del Plata. Y yo venía sentado al lado de él, en el micro, y él me preguntaba si yo conocía a Tandil. Digo, no, no conozco. Dice, te va a encantar, vas a ver qué lindo que es, y es así, es así, es así. Ese tramo de Mar del Plata acá me habló de Tandil, ¿no? Y así fue, así que lo conocí de antemano por... Por los dichos de Permía, de Vicente. Sí, sí, sí. Pero sí, es un hombre serio, ¿eh? La verdad era muy compatible conmigo, así que, este... tuvimos buena relación. Qué bueno, qué bueno. José Luis, ¿fue uno de los que usted inauguró el Estadio Mundialista de Mar del Plata? Sí, querido, sí, sí. Eso fue muy lindo también, porque era... José Mario Minela. Era, claro, era la época del Mundial, y el estadio recién se había construido, y justamente empezaba el Mundial y había que poner todo el mecanismo, digamos, del estadio en marcha para ver si funcionaba bien y todo, ¿no? Así que se hizo una selección de Tandil y jugamos contra la selección de Mar del Plata. Y ahí sí, funcionó todo. Funcionó todo. Funcionó todo. Fue muy lindo, hay antecedentes muy valiosos. Yo le decía una frase hoy de Horacio Angelillo, compañero de Radio Tandil aquí de Burtuboy, que, insisto, para mí fue toda una novedad, que además de ser un gran arquero, fue periodista en Radio Tandil en la década del 70. Dice que, no sé, se la atribuyen a Horacio, no me hago cargo por las dudas. Dice, al principio cuesta tragarte, pero después es imposible no quererte. ¿Se lo dijo eso alguna vez? ¿Se lo dijo alguna vez? ¿Cuántos recuerdos? Y como nombre muy sentimental, Burtuboy, ¿no? Así que, bueno, respetamos los silencios. Claro que sí. Respetamos los silencios para que se recupere. Pero bueno, vamos a preguntarle ahora un poco de su presente también, ¿no? Aparte de, bueno, que tiene a sus hijos, nos contaba uno en México, otro en Buenos Aires y uno aquí en Tandil. Así que nos decía también que eso le alivia porque ahora en el viaje hacia Santa Fe, él se va de Tandil, se queda haciendo días, unos días, o por lo menos una noche descansando en Capital, y después sigue viaje. ¿Y allí qué es de su vida en Santa Fe? Y en Santa Fe tengo una vida activa. Yo soy activo por naturaleza. Siempre me busco tareas, labores. Bueno, leo un poco. Estuve escribiendo un libro. Ah, también. Ah, pero qué bien. Ah, también. Así que completísimo en todas las áreas. Lo que pasa es que yo fui, yo estoy jubilado. Claro. Fui taquírofo y me jubilé como director del cuerpo de taquírofo del Senado. Ahí en Santa Fe. Y ahí editábamos todas las semanas un diario de sesiones. Claro. Entonces había que estar actualizado con el idioma y todas esas cosas, ¿no? Y escuchar muchas ponencias y demás. Así que eso me inclinó. Un día se me ocurrió pensar en un título y digo yo, voy a escribir porque ya me habían invitado a escribir sobre otras cosas, ¿no? Y además otras cosas chiquitas también siempre escribí. Pero, y desarrollé esa idea. ¿Cuál es el título? El título es La vida desde el arco. Es como que uno saca conclusiones del comportamiento humano a partir del comportamiento deportivo. Hay un dicho que, por ejemplo, otra frase dice, si quieres conocer a alguien, invítalo a jugar al fútbol. Claro. Y es ahí donde uno encuentra la grandeza y la majestad de las personas, ¿no? Las dos cosas. El solidario. Qué metafórico que... Sí, sí, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Bueno, nosotros le agradecemos mucho. La verdad que nos quedaríamos charlando porque es un, hablando de su libro, es un libro abierto en todos los aspectos. La verdad que es un placer charlar con él. Acá había otro mensaje, que lo dejé para el final, por si se emocionaba. Usted mencionó al pintor Beltrame, que cuando trabajaba en Radio Tandil... Ayudaba a vender sus cuadros. Exactamente. Y nos dice Juan Sheffal, dice, mensaje para Burtubó, dice, el pintor Beltrame está en Tandil, vive, está en un geriátrico muy cerquita de la calle Edison. Así que, bueno, se lo trasladamos ahí como comentario. Gran pintor también en su momento en Beltrame, aquí en Tandil. ¿En la calle Edison? Edison, cerquita de la calle Edison. Así que... Yo tengo un amigo, ahí vive Horacio. Horacio Blanco vive... Horacio Blanco, bueno, que paz que está. Ahora le voy a pedir a Juan algún dato más del lugar, por ahí se puede... Sí, seguro. ...llegar a encontrar. Sí, sí. Sería una gran sorpresa ahí para Beltrame también. Qué linda. Bueno, un placer haberlo tenido, la verdad que un gusto. Y la próxima que esté por Tandil, lo volvemos a invitar para charlar otro ratito. Un placer por mí, le agradezco mucho. Y reitero el agradecimiento a la atención del hospital. Y un saludo muy grande a todos mis amigos. Que debe tener unos cuantos acá. Deje de visitar ya el hospital, ya está. Ya sabe que lo tratan bien, ahora vaya por otro lado. Ahí está, gracias José Luis, muchísimas gracias. Un placer, eh. José Luis Burto Boy, charlando con nosotros, gran arquero, pero un hombre multidisciplinario, que no ha hecho en su vida. Claro que sí, eh. Bueno, un placer y seguramente lo vamos a volver a tener aquí con nosotros en Tandil Despierta.